La Secretaría de Salud de Durango adeuda 170 millones de pesos de medicamentos, pasivo que es prácticamente imposible pagar del presupuesto ordinario que se le asigna anualmente, declaró su titular César Franco. Se ha solicitado al gobernador José Aispuro gestione recursos extraordinarios para saldar esta deuda. Vamos a ejercer alrededor de 2.800 millones de pesos, pero un número importante de esto es nómina. Tenemos una nómina muy abultada, prácticamente entre todas las categorías de empleados que tenemos, la nómina asciende a 1.800 millones de pesos por año, que es el principal gasto de la Secretaría y que es lo que nos deja con un margen pequeño de operación, gracias al Seguro Popular, que es una fuente de financiamiento muy importante, es que podemos atender a la población y es que hemos solventado muchas problemáticas. Bueno, si hay una deuda de 170 millones en cuanto al rubro de medicamentos, que le debemos a algunas empresas y que esas, como les decía, es lo que estamos viendo con el titular del Ejecutivo, con el doctor Aispuro, para ver la forma de pagarla, pero no de recursos propios del presupuesto de la Secretaría, sino con recursos extras, porque no tendríamos manera de seguir operando si pagamos esas deudas con el recurso que tenemos de la Secretaría de Salud. ¡Gracias!